Llegué a Guatemala en 1995, es decir, un año antes de los Acuerdos de Paz, para trabajar en una escuela francesa, porque soy docente. Me compré una moto y con la moto, con la cagua, andaba en todo el país y me gustaban mucho los sitios arqueológicos, entonces fui a visitar todos. Además de ser maestro, de noche trabajaba en la Casa Comal como DJ. Trabajó en diferentes bares para poner música con acetatos. Y conocí a Vanessa, Vanessa trabajaba aquí, trabajaba como publicista en la Casa Comal. Y una noche de DJ en la Casa Comal, pues, vi a esa señorita pasar y pregunté a Elías, ¿qué es esa chica? Ah, es una nueva que trabaja con nosotros y poco a poco bailamos y nos conocimos. Y en 2001 se terminaba el contrato. Y en 2001, como tenía solo un año de conocer a Vanessa, dije, mira, qué lástima, estoy empezando algo nuevo y no me quiero ir todavía, quiero ver qué tal con esta relación amorosa. Hoy somos casados y tenemos tres niños. Yo me llamo Laurent Vidal y estoy quedando en Guatemala, especialmente por amor por este país. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Gracias.